Luego de la aprehensión de Widenbacher, el presidente del Comité Pro Santa Cruz pide esclarecer la verdad detrás del caso Gómez. Yo lo único que espero, como lo he vuelto a reiterar en muchas oportunidades, es que realmente se investigue lo que queremos los cruceños. Ya no podemos nosotros seguir con esa mafia organizada que lo ha reflejado en este acto hoy por hoy, en ese desfalco, una cooperativa tan noble como la que ha sido reflejo del pueblo cruceño. Por lo tanto, yo creo que más allá de la aparición de Widenbacher, ojalá que no sea armado como han venido siendo las declaraciones del señor Ubergil, pero que realmente alguien busque la manera de encontrar la realidad histórica de los hechos. Nadie se está preocupando, todo el mundo se está preocupando de ver cada uno su situación jurídica, pero finalmente, ¿dónde está la plata y quién hizo el desfalco?